Mapuchito Noticias sigue creciendo y es gracias a vos. Superamos los 9.100 suscriptores, vamos camino a los 10.000. Contamos con tu apoyo, decirle a un amigo, a un pariente, que se suscriba a Mapuchito Noticias, nuestro canal en YouTube. Desde ya, gracias por todo. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a saludar a Jorge Daneri, que como seguramente muchos de ustedes saben, porque además le hemos estado contando, es miembro de la Asamblea de Gómez Guauchú, tiene un perfil como abogado ligado al ambiente y queremos conversar con él porque hay muchos temas que tienen que ver con la actualidad y hay que hablar lo que tiene que ver con el Atlántico y lo que ocurrió en las últimas horas. Jorge, buen día, muchas gracias por atendernos. Raúl, es un gusto estar en el programa contigo, así que muy, muy, muy agradecido. Solo una aclaración, yo sí fui abogado de la Asamblea Ambiental de Gualuechú durante muchos años. Después la Asamblea hizo, bueno, un grupo de abogados nos retiramos en función de aquella historia de corte sí, corte no, y en este momento integro la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y en la ciudad de Paraná la Fundación La Endija, que es un centro cultural con mucha historia en la ciudad y en la provincia, así que bueno, desde esos espacios estamos tratando de hacer un poco de, un poco mucho de ecología política y social dentro de lo posible, ¿no? Seguro, pero ahora no estás en el país en este momento. En este momento yo estoy en Países Bajos, en Ámsterdam, pero siempre trabajando para nuestra tierra. ¿Y qué estás haciendo así en Ámsterdam? No, yo fui secuestrado por una holandesa. Ah, mirá. Así que es culpa del amor, o gracias al amor. Está muy bien. ¿Y valió la pena el cambio desde todo punto de vista? A ver, en términos por ahí más egoístas o personales, es una experiencia muy, muy interesante con las fortalezas y también las debilidades de países de estas características en el centro norte de Europa, digamos. Pero los que somos bichos de nuestra tierra tenemos un arrastre de nostalgia y de querer estar en la Argentina como sí o sí. Yo estoy hace 12 años aquí, yendo y viniendo, trabajando siempre con organizaciones ecologistas en Argentina y particularmente en la Cuenca del Plata. Entonces, en ese sentido, sigo tratando de tener los pies y la cabeza en nuestra tierra. Bueno, y esta cuestión del petróleo y el Atlántico, hoy por hoy, es uno de los temas convocantes y de mayor preocupación. Absolutamente. Es notable cómo diciembre en la política argentina, y sobre todo los últimos días de diciembre, son los que se construyen esas decisiones políticas muy fuertes que se tratan de que de alguna manera la sociedad, los pueblos, las comunidades, no se den por notificado por las fechas que se eligen. Son fechas muy especiales, del reencuentro familiar, del reencuentro de amigos, del descanso para los que lo pueden hacer. Y siempre recordamos la experiencia con Carlos Menem, cuando un 30 de diciembre, 31 de diciembre, publicó el decreto para construir la represa más grande, una de las más grandes del mundo, que se iba a hacer en el río Paraná. Y recuerdo que tuvimos que trabajar durante todo enero para ir armando una acción judicial para impedir un proyecto que venía totalmente cocinado, y después de una lucha de dos años, el pueblo de Entre Ríos fundamentalmente pudo frenar ese proyecto, con un fuerte acompañamiento no solo de la justicia, sino de los movimientos sociales, de la gente en la calle, de una incidencia política muy interesante. Y así se replicó, en otros años fueron los acuerdos con China, en varios escenarios, en otros años fueron la privatización del Delta, por parte del gobierno de Entre Ríos, una ley que no duró dos meses, porque también el pueblo logró cambiar la tendencia. Cuando digo el pueblo, digo la sociedad o sociedades organizadas, movilizadas, comprometidas. Y ahora aparece esta resolución del Ministerio de Ambiente, que nos duele mucho, y que está generando estas movilizaciones en distintos puntos, fundamentalmente de la costa atlántica, muy interesante, muy dinámico, y un debate que se está abriendo y se está dando, que es fantástico en ese sentido, buscando lo positivo de todo esto. Digamos que, para avalar aún más tu comentario de que siempre, los últimos días de diciembre, al argentino nos tocan situaciones difíciles para intentar resolver con las primeras luces del año entrante, en esta oportunidad, inclusive, esto está mucho más potenciado, porque con el tema de la pandemia, la gente buscó este reencuentro este año y quizás estábamos más desprevenidos que en otras épocas. Tal cual, yo suscribo en un 100%, Raúl, esta reflexión tuya. Yo creo que ahí también hay algo que, particularmente Leonardo Boff, este teólogo ecologista brasileño fantástico, Enrique Leff, un pensador excepcional del pensamiento ambiental latinoamericano, mexicano, hablan del ejercicio de la ética, del cuidado mutuo, del cuidado social, y también del cuidado político y de la democracia. Hay decisiones, y más en esta crisis enorme que la pandemia ha generado, hay decisiones que hay que hacer muy, muy prudentes y muy cuidados en cómo se toman y en la oportunidad que se toman. Y lo lamentable en esto es que el gobierno nacional no está leyendo lo que ha pasado en Mendoza hace dos años, cuando se quiso volver a la ley de explotación minera a cielo abierto, no está leyendo lo que acaba de suceder en Chubut, y ahora nacionaliza un debate, porque estamos hablando en definitiva de todo el mar argentino, de la plataforma continental, del talud en esa plataforma, estamos hablando de una decisión política que es profundamente radical en términos de una radicalización de más de lo mismo, una profundización de un modelo extractivista, pero lo notable es que, y lo doloroso que estos gobiernos que se autodenominan nacionales y populares lo hacen con corporaciones extractivistas que responden al mismo sistema o al mismo modelo de las Malvinas son inglesas, porque detrás de esto... Entonces, hasta estos conceptos de soberanía se terminan prostituyendo, se terminan mostrando una bipolaridad, un doble discurso, que no se corresponde con otro tipo de análisis que no solo se lo deben dar hacia adentro de los partidos políticos mayoritarios, sino también la sociedad en su conjunto, es decir, no hay ningún respeto básico a la propia ideología que se dice en Arrubolar. Y acá lo que también agrava el escenario es que es la continuidad de decisiones políticas del macrismo. Entonces la pregunta es cuál es la diferencia, porque en semejantes decisiones hay total coincidencia, quizás la única diferencia es que acá se hicieron una importante participación en audiencia pública, casi unánimemente en contra de la iniciativa, ha habido intervenciones excepcionales a nivel académico, a nivel científico, a nivel profesional, a nivel de saberes populares, que han sido totalmente no escuchadas en este momento, estamos buscando, porque no está publicada todavía, lo que se llama la Declaración de Impacto Ambiental, que es el acto administrativo que analiza esa audiencia pública y todos los informes científicos que acompañan y evalúan los estudios de impacto ambiental que se han desarrollado en el marco de esta historia. Y para analizarla profundamente, lo que está publicado es la resolución que habilita a avanzar con este proceso de exploración sísmica y potencial explotación petrolera, pero estamos queriendo mirar con lupa documentos que aún no están publicados y, bueno, estamos en estas horas en ese tema, ¿no? Digamos que faltaría lo que comúnmente decimos aquí, la letra chica. Exactamente, faltaría publicar por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y particularmente del Ministerio de Ambiente este documento que es esencial. Ahora, Jorge, hay como dos vertientes y yo en esto apelo a tu conocimiento, a tu experiencia, lo nuestro es una humilde opinión reflexiva desde un medio de comunicación desde la Patagonia Argentina. Digo, pero esto uno tiene como dos sensaciones, una positiva y la otra negativa. ¿Cuál sería la positiva de nuestro punto de vista? Que esto genera la movilización de todos los sectores, desde lo más llano de la vida de un país, esas organizaciones no gubernamentales, esos vecinos que a veces se nuclean en un pequeño grupo y que comienzan a fijar postura y se manifiestan y se pronuncian y van haciendo crecer lo que uno considera que es una opinión que están haciendo desde abajo hacia arriba y que va generando, a pesar de las diferencias que en muchos casos puede haber, como una unanimidad de criterio para salvaguardar los intereses del país. Y por el otro lado, el impacto ambiental, casi hasta en algún punto la pérdida de la propia soberanía que el país tanto dice tener y que este tipo de acciones van en desmedio también de esa situación. ¿Hay un poco de todo eso? Sin duda, sí, hay un poco de todo esto. Nosotros cuando hablamos del mar argentino, de su diversidad biológica, incluso de su diversidad productiva en términos de, no solo de la producción pesquera, sino también de todo el desarrollo turístico, etcétera, etcétera, estamos hablando de una escala y de una dimensión, diría, aún privilegiada en el planeta, donde cuando el Estado no convoca con convicción y compromiso a lo que llamamos la democracia ambiental, que para que se comprenda, en definitiva, es la aplicación de las herramientas de la participación ciudadana, que son varias herramientas, no solo la audiencia pública, es el referéndum, es la consulta popular, es la iniciativa popular, es el rol de las defensorías del pueblo, del Obusman, etcétera, etcétera. Lo bueno que está sucediendo, que es el primer punto que vos planteás, Raúl, es que hay una apropiación social que no la convoca el gobierno, sino que la propia sociedad la construye socialmente, es decir, construye un conocimiento que lo interesante en este caso en particular, que ya no es un conjunto de organizaciones ecologistas, ya no es un conjunto de organizaciones, en este caso podríamos decir indígenas, ya no es solamente un grupo de ecofeministas o del movimiento feminista, sino que se suman a esto académicos de renombre de la región, se suman miembros del CONICET, que es un ámbito estatal de excelencia, se suma todo un conjunto que por ahí decimos, se empieza a construir un diálogo de saberes que enriquece el debate y que de alguna manera pone en crisis ese modo tradicional de hacer política partidaria y política oficial, no solo... Muy bien, tuvimos un pequeño cortecito pero ya estamos nuevamente en comunicación con Jorge Daniel. Jorge, estamos hablando precisamente de los impactos que esto genera desde el punto de vista de lo que es perjudicial pero también del aspecto positivo. Exacto, y en ese aspecto positivo esto de la apropiación social por un lado que es excepcional pero también de la apropiación académica de otros órganos científicos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales que generan un aporte de insumos de una calidad relevante y que ponen en crisis decisiones de estas características. Entonces creo que ahí existe un escenario que puede generar una tendencia muy fuerte de cambio de posición ojalá así sea por parte de las autoridades que han tomado esta decisión para nosotros pero tan errónea. Lo negativo en esto es que no se están escuchando las voces de sectores particularmente jóvenes y de generación intermedia dentro del propio oficialismo dentro de la propia oposición cuando digo oposición fundamentalmente me refiero a esta alianza entre paréntesis realmente increíble todavía entre el macrismo el radicalismo la coalición cívica etcétera etcétera que de alguna manera se acompaña en esta historia sin embargo aparece un presidente municipal o un intendente como el de Mar del Plata que hoy a nivel nacional es oposición y que se opone a este a este conjunto de iniciativas de áreas de explotación de estas características entonces se da toda una yo diría una amplitud del debate que en definitiva fortalece mucho la democracia participativa y pone en crisis la democracia representativa y esto es muy positivo yo creo que esto es muy positivo es lo que pasó en Chubut es lo que ha pasado en Mendoza como decíamos hoy seguro ahora mucha gente se pregunta o algunos reflexionan quizás desde el desconocimiento que estos son cuestionamientos desde el punto de vista ideológico o políticos partidarios en realidad lo que aquí se está hablando es un impacto ambiental de manera directa sobre nuestro mar no tiene que ver con una cuestión ideológica yo dejo ahí entre paréntesis este tema de las ideologías para el final de esta reflexión coincido coincido también Raúl con esto que expresás es decir estamos nosotros estamos en una crisis de civilización yo voy a tratar de ser muy claro y muy breve estamos en lo que se llama un cambio de época un cambio de época fue cuando salimos de la edad antigua para ingresar a la edad media o de la edad media para ingresar a la edad moderna lo que pasa que ahora se discute la continuidad de la especie humana en el planeta es decir es una crisis de civilización que pone en crisis la propia permanencia de el ser humano que en términos geológicos en términos climáticos llegó ayer somos de las últimas especies que aterrizamos en la tierra y estamos en 200 años produciendo un cambio geológico en 200 años cuando la naturaleza lo produce en miles y miles y miles de años entonces es brutal el nivel de impacto y donde las emisiones de CO2 de combustibles fósiles particularmente donde Argentina ha decidido priorizar vaca muerta y ahora quiere generar otra vaca muerta o mucho más pero dentro del mar es lo que de alguna manera algunos académicos definen como la decisión de ser zonas de sacrificio dentro de lo que es esta distribución en el sur del mundo de sacrificios en sentido de beneficiar a un capitalismo muy del norte voraz incluso desesperado por acceder y garantizar un modelo de producción y de consumo que es totalmente irracional pero esto no lo dicen los fundamentalistas ecologistas o los loquitos ecologistas sino que lo dice los ámbitos de mayor formación y excelencia de la propia organización de las Naciones Unidas como él es el IPCC dentro de la Convención de Cambio Climático es decir Argentina está incumpliendo sus propios compromisos dentro del acuerdo de París firmado en el año 2015 está está incumpliendo el generar rápidamente una transición justa en paz equilibrada hacia otro modelo energético que es un debate enorme que se tiene que dar nuestra sociedad que no se está dando abierta y seriamente y que tenemos que urgentemente dar este debate ¿por qué urgentemente? porque son cambios que se tienen que producir desde ayer en los próximos 10 años se tiene que ir produciendo un enorme cambio de la matriz energética y de la matriz productiva de la Argentina y es un debate muy muy fuerte porque para los que hoy nos están gobernando vienen con la cabeza del desarrollismo de los años 70 usted escucha a los funcionarios del Ministerio de la Producción de la Nación y es lo mismo que estar escuchando a un ministro de los años 1973 o del año 1960 o escuchar a los funcionarios de Frondiz claro entonces hay un retroceso donde se prioriza esta actitud esta actitud de ser absolutamente funcional en definitiva a lo que Eduardo Galeano denuncia ni más ni menos que en su obra más conocida que es Las venas abiertas de América Latina esto profundiza ese modelo al expandir el extractivismo petrolero en el mar argentino ahora Jorge en su momento con el tema de las pasteras se pudo recurrir a organismos internacionales en este caso podría ser también ese camino seguro seguro yo creo que hay 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 se abren distintas instancias de acceso a la justicia pero la verdad que uno aspira con esto lo digo como ciudadano uno aspira que haya una actitud de revisión una actitud de cambio de decisión política porque también sabemos que se están dando debates internos en el frente de gobierno como en los frentes de oposición muy interesantes hay una apuesta que el debate democrático dentro de los de los de los representantes del pueblo del sector que sean insisto oposición o gobierno no puedan llegar a traumatizar de tal manera decisiones de estas características que no sea necesario el acceder a la justicia lo que ha sucedido en chubut cambiemos la escala pasemos de la provincia a la nación sería una derrota enorme para Alberto Fernández que por movilizaciones fantásticas en todo el país tenga que cambiar la decisión dentro de dos o tres meses sería muy importante que la cambie rápidamente ahora la decisión incluso esto que voy a decir no es un golpe bajo es creer en el valor de la palabra Alberto Fernández hizo en el momento de asumir como presidente él dice que su documento fundamental en lo que va a ser la política no ya ambiental sino de sustentabilidad de la Argentina va a ser la encíclica laudato si y la va a tener que releer la va a tener que releer en estas quizás algunos días de vacaciones muy seriamente porque si hay algo que laudato si expresa es que estas decisiones de estas características no se pueden tomar de esta manera y no pueden ser la continuidad de un gobierno neoliberal que es el gran responsable de endeudar y de y de ajustar la capacidad de decisión del actual gobierno y resulta que en temas centrales como estos siguen haciendo exactamente lo mismo y peor a favor no ya de YPF YPF está dibujada en esta historia a favor de Shell a favor de esta empresa noruega etcétera etcétera Shell que está condenada judicialmente en uno de sus países de origen precisamente acá en Holanda recientemente y donde le dicen que esto que está queriendo hacer en Argentina no lo puede hacer no solo más en Argentina no lo puede hacer más en el mundo entonces se abren escenarios incluso a nivel de de ámbitos judiciales en términos internacionales muy interesante si el gobierno no cambia de posición bueno también y uno tiene que leer que a veces cuando el ciudadano estos fundamentalistas que los hay desde el sector del macrismo desde el sector del kirchnerismo y que creo que ninguno de los dos sirve los fundamentalismos o los extremos no son buenos pero en realidad cuando se habla de la grieta en este país es una grieta a conveniencia del círculo rojo de aquellos que se quieren perpetuar de una forma u otra en los lugares que siempre solían frecuentar en términos de acciones políticas y la grieta es para que el común denominador crea y se divida cuando en realidad ellos piensan sobre temas centrales de igual manera ¿no? este es un claro ejemplo si uno totalmente si uno analiza el escenario de los ejes centrales de las políticas agropecuarias exportadoras de minería particularmente en el tema petróleo etcétera etcétera se espanta de las coincidencias que hay fíjese observemos que hay leyes que ahora se van a tratar en sesiones extraordinarias donde muy probable que haya grandes coincidencias como es la ley de promoción precisamente de la explotación petrolera de combustibles fósiles en todas sus modalidades fracking etcétera y una ley que parece gracioso el nombre de promoción del agro bio negocio exportador de la Argentina cuando hoy la Argentina si algo no necesita que se promocione es la expansión de la frontera agrícola la terminación definitiva del bosque nativo y del monte nativo en función de los modelos de toneladas de exportación que están promoviendo y planteando y lo más grave aún es que significa una herida casi definitiva para los pueblos campesinos para los pueblos originarios en todo el Chaco americano devastador demoledor entonces ese es el modelo de simplificación productiva y de brutal simplificación cultural que los argentinos queremos para nosotros mismos yo creo que no entonces mi provincia producía hace 40 años 150 170 alimentos hoy no produce más de 7 8 desaparecieron 20.000 productores pequeños y medianos agropecuarios y eso tiene una sola palabra de responsabilidad la república de la soja y Felipe Solá además de Carlos Saúl Menem sin estudios de impacto ambiental sin nada tremendo muchas provincias de Argentina eran soberanas alimentariamente hemos perdido esto desde esta misma lógica porque uno por ahí también se engancha y es como que parece que se va de tema pero en definitiva es la misma lógica del extractivismo funcional a 5, 6 o 10 corporaciones que definen la política de un país en el sur y esto sí que es muy grave ahora también hemos visto en la última campaña electoral que es reciente prácticamente que todos los partidos políticos ya sean de derecho de izquierda o del centro promueven y ponen como plataforma electoral temas vinculados al ambiente pero la sensación que uno tiene es que nadie se está tomando en serio lo del cambio climático desde el punto de vista de la política sino que lo ponen porque saben que la gente tiene esa necesidad de creer de que alguien va a hacer algo cuando en realidad simplemente lo ponen como un marketing de campaña infelizmente parecería que esto es así y estos hechos que estamos conversando lo acredita yo hice un estudio rápido rápido porque aparte es lamentable de las plataformas electorales y un publiqué un texto una semana antes de las últimas elecciones de las plataformas electorales de los candidatos a diputados nacionales de todos los partidos por Entre Ríos y era vergonzoso vergonzoso pero vergonzoso porque incluso cuando se se ponía alguna propuesta hasta estaba mal redactada o uno se daba cuenta que no había conocimiento de lo que se expresaba pero uno analiza las plataformas electorales y se queda helado hay plataformas que parecen redactadas pero textual en el año 1960 1970 entonces y hay plataformas no menores el justicialismo en Entre Ríos no llevaba una propuesta seria vamos a defender el ambiente decía la plataforma estoy hablando para diputados nacionales Entre Ríos no votó senadores pero tremendo tremendo entonces en esa instancia creo que una de las propuestas centrales que llevó adelante el oficialismo fue la impulsar y sancionar la ley de protección de los humedales en la Argentina y ahora parecería que no entra en sesiones extraordinarias tampoco entonces estamos en un doble discurso que se va agravando y el tema es que la gente se va dando cuenta de todo esto y por eso pasan estas movilizaciones como se están dando en este momento en la costa atlántica bueno digamos que ese es el aspecto positivo que el ciudadano de a pie está comenzando a tomar un protagonismo que ojalá lo pueda ejecutar en el tiempo con hechos más concretos verdad y si si vos me apuras Raúl yo creo que Argentina necesita un despertar casi a la chilena claro si nosotros y creo que esta podría ser una de las excepcionales sorpresas que la Argentina se merece una tercera opción una tercera opción que se construya desde un escenario coalicionista donde dirigentes juveniles donde dirigentes del socialismo donde dirigentes indígenas ecofeministas del movimiento feminista argentino logren confluir en una opción que de nuestro propio Boric 35 años viene de increíble lo de Chile y que a la vez tenga una convención constituyente presidida por una mujer mapuche parece que por ahí parece que estamos que estamos viviendo un sueño parece una utopía parece la utopía pero realmente en marcha y concretándose y eso lo construyó la sociedad chilena que empezó a explotar casi pacíficamente diría más allá de algunos acontecimientos puntuales pero realmente de manera pacífica hace 3-4 años y hoy ha logrado este cambio que por favor sea para bien de la democracia y del pueblo chileno y creo que con una incidencia para Sudamérica muy interesante ahora hay un otro elemento que me parece y que uno se traslada un poco más allá en el tiempo hacia atrás y piensa analiza hoy estamos discutiendo este tema vinculado al ambiente pero quizás también tenga un poco o mucho que ver no sé cuál será tu visión en este sentido pero la cuestión educativa este país no ha invertido demasiado en dar calidad educativa no ha invertido yo no recuerdo no sé cuánto hace que no se habla de un congreso pedagógico donde se puedan aunar esfuerzos criterios poner sobre la mesa ideas nuevas sino que seguimos con cosas viejas de antaño y vemos que lamentablemente la educación donde quizás sea el primer efluente donde puedan hacer una nueva Argentina está como quedada en el tiempo que interesante yo te agradezco mucho esta pregunta y reflexiono rápidamente con cuatro puntos primero hay dos puntos que son muy positivos y son generados por este gobierno que también hay que hay que valorar lo positivo que son dos leyes la ley Yolanda que recuerda a la primera secretaria de ambiente de la Argentina Yolanda Ortiz y esta ley es para la formación ambiental en política ambiental y con distintas temáticas a funcionarios de la administración pública nacional en todas sus vertientes de carrera y políticos y de los tres poderes esta ley ya se empieza a aplicar ahora y la otra la ley de educación ambiental que también se ha sido sancionado en esta gestión y que en buena hora esto se hace esto yo creo que son dos puntos positivos que están comenzando a arrancar los otros dos elementos uno que vos acabas de decir que es fundamental convocar a un congreso pedagógico nacional y a congresos pedagógicos provinciales esto 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 sería fantástico porque hay que poner en crisis el modelo educativo en su conjunto y también en cada una de las de las materias de las temáticas incluso ver los vacíos que hay y avanzar ahí pero si hay algo que hacer yo tengo un origen juvenil durante la dictadura en el marco de lo que fue en aquel momento Franja Morada la juventud radical el alfonsinismo y me quedó toda la la historia de la reforma universitaria argentina y la argentina después de 100 años de aquella reforma universitaria necesita una reforma universitaria también radical cuando yo digo radical digo una reforma reformas como decía Ricardo Rojas cuando lo derrocaron a Yigoyen él decía que el país necesita reformas extremas en sentido democrático y hoy más que nunca es decir no hay que tenerle miedo a esto porque no nos queda tiempo porque no podemos seguir apostando ni a las generaciones que nos han llevado a este punto en el planeta y en el país en particular pero tampoco a los modelos de gestión política y de prioridades que se están priorizando que es más de lo mismo y peor entonces el discutir esas transiciones a escala humana como decimos de la ecología política hacia sociedades sustentables son construcciones que nacen en los territorios que nacen en los municipios que nacen en las provincias que implican reformas constitucionales y cartas orgánicas nuevas muy muy importantes en las provincias y es un debate que pone en muy buena crisis a esta cultura tradicional de los partidos políticos mayoritarios y hoy parecería que esa dirigencia no está a la altura de las circunstancias bueno vos hablabas precisamente de esa época del radicalismo un amigo entrañable como es Freddy Storani de quien yo por lo menos tengo un profundo afecto y respeto todo lo que ha hecho en materia política poquitos días atrás estuvo aquí por por Viedma porque tenía un compromiso de que iba al sur y pasó a saludarme y hablábamos de esto ¿no? de que hoy lamentablemente esa profundización de un sistema político donde las ideas puedan sostenerse en el tiempo buscar nuevos ideales buscar profundizar mejores políticas es casi utópico porque hoy prácticamente no tenemos dirigentes de aquella época que estén un poco ahí te escucho te escucho perdón no no decía que estén adecuados a estos tiempos hoy uno tiene la sensación que más que dirigentes políticos lo que vemos son gerentes de la política que en honor al pragmatismo cambian de idea y van siempre en búsqueda del bien personal por encima del bien común yo creo que bueno vos has nombrado a un ser humano Federico Storani Freddy Storani que además reúne las características de aquellos viejos políticos ya no digo viejos radicales con una honradez tan enorme que salían que salían de la función pública como decíamos antes con los bolsillos vacíos y Federico Storani viene de esa escuela es decir de los que incluso no tienen el escenario de la palabra corrupción dentro de fueron servidores públicos el hacer política significó más que un privilegio una carga pública que es servir al pueblo no servirse del pueblo tal cual y es de las últimas expresiones donde ahí vuelvo a esto que vos planteabas hoy parece que hablar de ideología es casi una mala palabra hay un concepto de la ciencia política que define la ideología como un sistema de ideas relacionados con la acción entonces si uno honra su ideología está muy bien si a nosotros entonces yo recuerdo había un documento en aquella época se llamaba la contradicción fundamental y Federico Storani era de los de los mayores exponentes de ese documento y fue fue la ideología que la juventud política argentina incluso el socialismo lo tomó el MNR se llamaba el movimiento nacional reformista fue un documento hermoso y de alguna manera esa reforma universitaria del 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 18 tiene que actualizarse la la academia la universidad tiene que también producir un cambio eh excepcional y un debate que en estos 20 años nos haga eh no solo volver a lo bueno que tuvo la argentina sino pensar lo no pensado descubrir eh mucho para aprender de los pueblos originarios de argentina y de la región de otras filosofías y y de tanta gente interesante que tenemos en la argentina y que está imaginando esa transición democrática y en paz hacia sociedades sustentables ¿no? Jorge quiero agradecerte profundamente este largo tiempo que me has dedicado eh sinceramente es un placer escucharte y tener tantas coincidencias realmente nos nos llena de orgullo ¿no? porque muchas veces decimos aquí en el programa cuando escuchamos que nos dicen el futuro tiene que ser mejor eh planteamos que en realidad quizás ya a nuestros abuelos le hablaban de que el futuro tenía que ser mejor y a nuestros padres y por qué nosotros tener que plantearle a nuestros hijos que el futuro va a ser mejor si nosotros nos merecemos un presente mejor y en ese presente mejor me parece que tenemos que estar todos los que pensamos más o menos igual en esa lucha de generar convicciones para generar un país distinto un mundo diferente pero que sea hoy y no que sea mañana seguro sí señor sí señor el poder de la hora dice por ahí un autor y es el poder de la gente no de ningún jefe seguro es un gusto Raúl ha sido un gusto realmente un placer esta sorpresa de los recuerdos de Federico Estorani también una más allá de las cuestiones partidarias ¿no? uno puede recordar tantos políticos de distintos partidos que han honrado la política y ojalá nuestras juventudes se apropien de esos buenos ejemplos seguro hablo de Freddy bueno porque hay un afecto personal con él además de un pensamiento ideológico igual pero además es un amigo por eso lo puse en la mesa y me atreví a hacerlo porque sé que piensa en muchas cosas igual que nosotros cuando te comuniques con él déjale un enorme abrazo por favor por favor prometo que lo voy a hacer por favor un abrazo Raúl muy grande y muchas gracias otro para vos y lo que necesites a disposición hasta pronto igualmente hasta luego hasta luego muy bien así hablábamos con Jorge Daneri como ustedes ya lo han escuchado este extenso diálogo que los invito a que lo vuelvan a escuchar porque deja muchas cosas que realmente tenemos que releer para poder pensar quizás un país distinto pero para hoy no para mañana El Dos Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe el Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica Saocor Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 292015 308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Minimercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Carnicería La Diagonal Tenemos para ofrecer Carne de ternera Carne de lanar Borrego Corrego Cordero Capón Lechones Cerdo Pollos de campo Embutidos de elaboración propia Hamburguesas Chorizo puro cerdo Milanesas Matambre relleno Salamines caseros Las mejores parrilladas de ternera y cordero Seguinos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Carnicería La Diagonal 2020 Facebook Carnicería La Diagonal Whatsapp 2920 47 8710 Dirección Garrone 30 Dere